Y recuerde que este segmento de Noticias 57 es patrocinado por las abogadas de inmigración Acosta y Fraga. Si usted necesita trámites de inmigración, llame al 561-582-1888. Las abogadas Miriam Acosta Castriz y Gina Fraga, ellas hablan su idioma y les pueden ayudar. Esta noche en Noticias 57, Winwood declarado libre de virus de Zika. Piroteo deja una persona muerta y varios heridos en Orlando. Interrogantes tras la explosión en Manhattan. Noticias 57 comienza ahora. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Y así damos inicio a las informaciones. En Miami, una ciudad donde no todo es playa, compras y edificios, también hay espacios para personas quienes prefieren vivir en contacto con la naturaleza, incluso en medio de conjuntos residenciales. Hoy vamos a conocer la historia de una dama quien habita en una casa de árbol dentro de su propiedad. Veamos. Yo no puedo vivir en una casa con aire acondicionado. Esta es la casa de mi hijo que la hizo hace 15 años. Él murió hace 7 años y me la dio. Fue un gesto lindo de haberme dejado esta casa, pero no puedo vivir con ventanas y paredes. Anteriormente habitó por 15 años en una estructura similar en terrenos familiares. El lugar está rodeado de árboles y localizado en Miami Norte, cerca de una transitada avenida. Como opción de vida, Chaucer también cuenta con hábitos alimentarios sanos. Además, justo al frente de la entrada de su casa, tiene una fuente que asemeja un oasis. Esa forma de vida es sana, es mi religión y es mi manera de trabajar por Dios. Yo creo que es la solución de cualquier persona que pueda tener un diagnóstico de cualquier enfermedad. Y esta es la respuesta. Mientras tanto, el gobernador de la Florida, Rick Scott, anunció que tras 45 días, no han habido casos nuevos de personas contagiadas con el virus de Zika en Wynwood, un conocido vecindario al norte de Miami. El distrito artístico se convirtió a fines de julio en el foco de la enfermedad en Estados Unidos de el Zika, cuando se detectaron los primeros casos de este virus, que se transmite principalmente por medio de las picaduras de mosquitos. Los síntomas de la enfermedad son mínimos y pueden confundirse con una gripe. Los mayores riesgos son para las mujeres embarazadas, ya que la infección ha sido ligada a problemas de crecimiento anormal de la cabeza de los fetos y a otros defectos de nacimiento. Además, pueden causar el aborto. Y en otras informaciones, un tiroteo deja a una persona muerta y varios heridos en Orlando. Una persona murió seis y seis se resultaron heridas durante un tiroteo fuera de un salón de billar en Orlando. La policía indicó que las otras seis víctimas son o dos fueron dadas de alta y las otras se encuentran en condición estable. Hasta el momento, las autoridades carecen de una descripción del sospechoso y aún no han difundido detalles sobre la víctima fatal en el suceso. Y una niña de cuatro años cuya identidad no ha sido revelada resultó muerta durante un tiroteo en Riviera Beach. El incidente ocurrió en una vivienda localizada en el 1280 Oeste y la calle 32 alrededor de las 8 y 30 de la noche. Hasta el momento, se desconoce si el incidente fue accidental o un acto deliberado. Las autoridades se encuentran investigando a testigos del tiroteo y si usted tiene alguna información, debe comunicarse con el departamento de la policía de Riviera Beach. Y un hombre desnudo muere después de irrumpir en una vivienda aquí en la Florida. Las autoridades de un condado al norte de la Florida están investigando la sospechosa muerte de un hombre desnudo que presuntamente irrumpió en una vivienda y atacó a tres personas. Según el informe oficial de la policía, hallaron a James Raines, de 40 años, en una casa en Ocala, al noroeste de Orlando. El hombre se encontraba inconsciente y murió más tarde en un hospital local. De acuerdo a la policía, el hombre entró en la casa sin permiso y atacó a tres personas que se encontraban en el interior de la residencia. Los agentes también encontraron una marca de mordedura en una de las víctimas y creen que Raines pudo haber estado bajo la influencia de droga o alcohol. Y un hombre acusado de robar cinco Walgreens en Palm Beach fue identificado a través de las redes sociales y detenido en la ciudad de Orlando. La policía de Boynton Beach dijo que Daniel Heldstein, de 34 años, quien usaba un cuchillo durante sus delitos, se enfrenta a cinco cargos de robo a mano armada. El departamento de la policía publicó una foto del sospechoso capturada en una cámara de vigilancia en una de las tiendas de su página de Facebook y logró identificar al sospechoso gracias a la ayuda de la comunidad. Y un menor sufrió heridas leves después de correr a través de las vías del tren. El incidente ocurrió poco después de las ocho de la noche a lo largo del bloque 4300 de la avenida Greenwood. La víctima fue transportada a un centro médico cercano para tratamiento. Entre tanto, las autoridades siguen investigando el incidente. Y el premio grande de la Lotería de la Florida aumentó a seis millones después que ningún jugador acertó los seis números que salieron en el último sorteo celebrado el pasado sábado. El próximo sorteo será el miércoles 21 de septiembre. Así que mucha suerte si usted ya ha adquirido los boletos de la lotería. Bien, y así llegamos al final de este segmento. Ahora nos vamos a la pausa, pero al regresar les tendremos todo lo que acontece a nivel nacional. Volvemos a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Fritanga Pinolandia, donde usted le regala un premio a su paladar. Sopa de res y la deliciosa carne asada de la parrilla a su boca. Fritanga Pinolandia, un rincón de Nicaragua en West Palm Beach, en el 1290 North Military Trail. Estamos abiertos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Para ordenar llame al 561-471-9220. Fritanga Pinolandia, para deleitar su paladar.